Continuamos con más informaciones desde la región noroccidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Las reacciones continúan en torno al comunicado que se ha extendido, en donde se especifican los nuevos horarios para que puedan circular las unidades de carga o pesado, esto más que todo, en la zona sur del país. Y a continuación, la reacción de la licenciada de la López. Realmente es muy importante estas medidas que están tomando porque se hace una acumulación de tráfico en las horas pico, obviamente en la ciudad. Entonces, le recuerda a todos los transportistas que no pueden circular de 6 de la mañana a 9 de la mañana y tampoco de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, que se programen bien para que puedan circular en el horario establecido y de esta manera, pues, tener un mayor flujo de vehículos. Correcto, ya que es algo, perdón, comunicado, ya que ha sido extendido por parte de las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, por lo cual es una norma que se deberá de seguir.